La muy buena noticia que tenemos es que el gobernador firmó el decreto número 4 en el cual se hace la prórroga a la vigencia del decreto número 22 que es la implementación del programa subsidio provincial de esfuerzo formoseño con la aplicación desde el primero de enero y durante el primer semestre del año 21 o sea hasta junio llega el decreto conforme a las normas vigentes para los usuarios del servicio público de distribución de energía eléctrica ¿Qué quiere decir esto? Si la cámara toma, este es el decreto, el decreto que firmó el gobernador para los 64.983 usuarios que tenemos nosotros que son los que están dentro de lo que es el esfuerzo formoseño Este subsidio tiene una base fundamental que es a través del Sintis que es el organismo que hace el cruzamiento socioeconómico de la persona o sea hay que tener características para entrar dentro de lo que es el subsidio provincial esfuerzo formoseño y también el anterior subsidio nacional que estaba avalado por el Sintis que hace el cruzamiento socioeconómico o sea ¿Qué tanta plata uno tiene? O sea esa es una de las condiciones y bueno el beneficio que se le da a esa gente Bueno entonces lo bueno es que esto sigue lo bueno es que tenemos que decirle a las 64.983 personas que tienen este tipo de beneficio que es un beneficio importante porque es un beneficio en pesos que hasta junio de este año van a seguir teniendo este beneficio nosotros tenemos que decir que el beneficio que otorga el gobierno a través de sus arcas provinciales son de 40 millones de pesos por mes que se destinan a esta cantidad de clientes que tenemos es una muy buena noticia muy buena noticia siguen por decreto nacional hasta marzo sigue planchada la factura de energía tenemos el mismo cuadro tarifario ya de hace un año y medio a esta parte que va a este gobierno así que seguimos con el mismo cuadro tarifario tenemos la ayuda del esfuerzo formoseño así que son buenas noticias para nuestros clientes y y y y y Gracias.